Grupo Imagen En la primera década del siglo XXI, nos constituimos como el primer grupo multimedia del país. Comunicamos, conectamos y creamos experiencias. Gracias a nuestros medios omnicanales, llegamos a diversas audiencias a nivel nacional. Red Excelsior El periódico de la vida nacional Comunicación con salida en impreso, digital, televisión y experiencias 20 millones de personas alcanzadas mensualmente 255 premios internacionales y 20 nacionales 112 mil ejemplares diarios Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía 37.9 millones de radioescuchas al mes Y una cobertura del 92% de la población Imagen Digital Descubre Conecta Inspira Más de 90 millones de personas consumen nuestros contenidos mensualmente Imagen Televisión Juntos somos libres 80% de cobertura en la República Mexicana y en todos los sistemas de cable del país 77 millones de personas alcanzadas mensualmente La forma en que informamos ha cambiado Pero nuestra misión de buscar la verdad Y ayudar a las personas a comprender el mundo Se mantiene constante Sigamos haciendo historia juntos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos por supuesto a Foro Excelsior Industria 4.0 Soy Mónica Noguera Estamos en aquí justamente Grupo Imagen Y nos da muchísimo gusto contar nuevamente con su presencia Otro año de éxitos Y recuerden primero que nada Que nos pueden seguir por todas nuestras plataformas digitales Y también, bueno, ¿qué les puedo decir? Nos orgullece mucho celebrar esta quinta edición justamente de este exitoso Foro Excelsior Y en esta ocasión dedicado a la industria 4.0 Pero, ¿qué es esto de la industria 4.0 en realidad? Pues se trata de alguna manera de la cuarta revolución industrial Que está cambiando completamente la forma de operar en los negocios Así que estoy aquí con alguien que quiero mucho Mi querido Pascal Beltrán de Río Qué gusto estar contigo, amigo querido, aquí en este espacio Igualmente, Mónica, un enorme gusto estar contigo aquí Con todos los que nos acompañan acá en Ciudad Imagen Y por supuesto a través de todas nuestras plataformas Y tienes razón, Mónica, en lo que explicas respecto de la industria 4.0 Para dar más detalles, yo agregaría que esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías Tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas y la nanotecnología Son temas que ya son parte de nuestra conversación diaria Es por eso que esta edición de Foro Excelsior está dedicada a ellos Vamos a una pequeña pausa, Mónica Y arrancamos con este Foro Excelsior Industria 4.0 Gracias